Parece que es quien quiera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro Parece que estuviera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro Llegaron de noche con sus lámparas gigantes ladrando órdenes Llegaron de noche, llegaron de noche los hombres blancos con sus revolveres La llevaron al desierto Lejos del agua, entre arbustos y piedras Bajo el castigo del sol Isabel Catizue perdió sus tierras verdes Parece que es quien quiera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro Parece que es quien quiera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro Me voy pa' Sohueto Cual pájaro mi alma salta sobre el océano Me voy pa'l Cabo Rojo Y de ahí pa' Sohueto Cual pájaro sobre el océano Al remolino de llamas Los niños se lanzan buscando su libertad Mientras haya minas que labrar Vendrán los mineros Y habrán macheteros Y habrán macheteros Mientras haya caña que picar Parece que estuviera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro Parece que estuviera hablando De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro De un país lejano a un día de viaje hacia el futuro